Buenos Días Gracias por continuar con nosotros anteriormente teníamos lo que era el segmento de fauna silvestre de Nicaragua pues presentado por don Eduardo Zacasa pero bueno ahorita nosotros vamos a hablar de salud y para eso pues está aquí el doctor René Urroja él es ortopedista y nos viene a hablar sobre las contracturas musculares pues nos viene, nos va a explicar un poco sobre pues la importancia y cómo saber pues qué estás pasando por este tipo de situación si lo estás sufriendo Buenos días doctor Buenos días muchas gracias por la invitación antes de cuando nos dijeron que queríamos tocar el tema sobre contracturas musculares anoche dimos una revisadita de cómo están las estadísticas de este problema y encontramos que en la región centroamericana se han incrementado este tipo de problemas primero quiero ubicar a los amigos televidentes en que nuestra especialidad ortopedia y traumatología trata con todos los problemas del aparato locomotor entonces nosotros vemos los problemas de huesos fracturas, de articulaciones, de músculos, de tendones, de ligamentos entre estos los problemas musculares una buena cantidad de veces van a estar referidos a la actividad deportiva o a la actividad laboral pero cuando hablamos de las contracturas musculares que ya vamos a tratar de definirlas a veces estamos hablando de procesos que son psicosomáticos es decir que aunque el paciente siente el problema siente dolor siente rigidez limitación para los movimientos el origen no es orgánico sino que a veces el origen en una buena cantidad de ocasiones el origen es emocional situaciones emocionales que se proyectan hacia cierta zona de nuestro cuerpo y entonces aparecen los síntomas es como un sistema de alerta de nuestro cuerpo entonces vamos a encontrar con este tema de las contracturas musculares vamos a encontrar ahorita bastantes pacientes y yo creo que fue importante que seleccionaran este tema vamos a encontrar bastantes pacientes que nos están llegando con dolor cervical dolor en la zona de la nuca la parte posterior hasta el hombro dolor hacia el centro de la espalda o también en algunas ocasiones dolores lumbares donde la gente llama la rabadilla este tipo de dolores usualmente limita mucho a los pacientes y los limita para su actividad cotidiana para su actividad laboral estos dolores son reales en el paciente el paciente no los está inventando sin embargo cuando enviamos todos los exámenes para investigar al paciente algunas veces radiografías porque los mismos pacientes creen que es la columna que hay algún nervio que está lastimándose que hay alguna otra estructura que nos puede estar dando problemas además nosotros como ortopedistas tenemos la obligación de investigar bien al paciente ver su hábito ver otros problemas de base que él puede tener hacerles un buen examen físico y descartar otros problemas que pueden haber de fondo y cuando ya descartamos todo eso y no nos queda una explicación una causa directa y encontramos que no hay problemas orgánicos que no hay problemas óseos que no hay problemas de otro tipo entonces no nos queda más que pensar que probablemente estamos delante de una contractura muscular y que su origen no sea tanto físico sino emocional doctor en este caso digamos se le debe de prestar atención al momento para evitar pues que este tipo de enfermedad o padecimiento se vuelva crónico exactamente dices en el clavo es un excelente comentario porque precisamente estas contracturas musculares empiezan como una expresión psicosomática es decir repito de origen emocional una expresión física una manifestación física un síntoma en una zona de nuestro cuerpo los seres humanos cuando este proceso empieza los seres humanos decimos hacemos somatizaciones clavamos ese dolor en el cuello en la espalda en la región lumbar a veces un poco hacia el hambro cuando empiezan los músculos al contraerse hacen colapsar a los vasitos capilares que están dentro del músculo esto se llama isquemia al colapsar los vasitos circula menos oxígeno y menos nutrientes esto genera dolor y esto conduce a más dolor y se empieza a formar una especie de espiral viciosa que va creciendo dolor contractura isquemia más dolor más contractura más isquemia y así sucesivamente entonces lo que usted decía hay que atender esto temprano no dejárselo pasar porque cuando ya lo dejamos pasar la contractura se va volviendo más fuerte y más rígida pero además y se va volviendo más difícil manejarlo más difícil manejarlo para el paciente y para el médico que te vas obligando a utilizar más medicamento a utilizar técnicas de rehabilitación y se va complicando se vuelve más difícil normalizar al paciente siempre hay que revisar con el paciente y hay que hacerlo con mucho cuidado donde puede estar la causa de estas contracturas muchas veces los pacientes nos dicen no he hecho nada no he hecho un mal movimiento no he tenido una mala postura no me ha ocurrido ningún accidente estoy haciendo deporte pero es lo mismo que he hecho siempre y entonces hay que ayudarlo a encontrar donde está la causa que lo esté estresando que lo esté angustiando y que lo pueda llevar a este tipo de presentación de contracturas musculares muchas veces es difícil y a pesar de poner tratamiento por ejemplo en estas cervicales tan dolorosas y las lumbales los pacientes necesitan necesitan una solución temprana y efectiva y muchas veces se nos hace difícil más cuando le llega un paciente que dice doctor fíjese que ya tengo tres meses con este dolor y no se me quita no hay magia que te lo quiten un día y lo otro muy importante en esto es su ortopedista después de hacer los exámenes y encontrar que todo está normal puede ser que trate que logre quitarle el dolor en unos dos o tres días con medicamentos pero si suspendemos el medicamento ahí la sintomatología va a regresar porque estas contracturas son mucho más difíciles de vencer no se vencen en dos o tres días necesitan relajantes musculares por un tiempo moderado entre cinco y siete días ¿verdad? y luego manejar algunas técnicas de rehabilitación a veces ir al rehabilitador a veces técnicas de rehabilitación que se las puede explicar su propio especialista de ortopedia es muy 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 importante atender como usted decía temprano este tipo de problema no cronificarlo ahora doctor también ¿qué otro tipo de persona o las personas que hacen otro tipo de trabajo pues ya usted decía el que hacía ejercicio también tiende a padecer muy importante muy importante fíjese personas que mantienen una misma posición por mucha hora por ejemplo la gente que trabaja en los call centers tienden a hacer contracturas musculares del cuello de la espalda o de la región lumbar personas que trabajan en posiciones incorrectas ya que manejan computadoras que no están a la altura correcta por ejemplo y pasan muchas horas personas que están obligados a movimiento y cargas muy intensas o personas que tienen trabajos que son altamente tensionantes trabajos en los cuales hay mucha presión psicológica a veces muchos volúmenes en atención al cliente a veces muchos volúmenes en gestión documental en el manejo de documentos o a veces trabajos que exigen mucha urgencia y muchas horas de trabajo hay gente que se queda trabajando hasta más horas de lo conveniente este tipo de personas son el paciente característico para desarrollar contracturas musculares a veces porque nosotros tenemos muchas esferas en nuestra vida a veces estamos cargando problemas familiares económicos sociales problemas de algún tipo que nos angustian y eso nos lleva a la contractura sin tener un problema orgánico en el fondo ahora en el caso digamos para llevar a cabo un poco pues la solución que es lo que deben de hacer estas personas que están padeciendo doctor ok más bien le voy a decir que debería de hacer el médico el especialista lo que hacemos nosotros primero descartamos que hayan problemas óseos por ejemplo a veces nos vemos obligados a tomar radiografía de la columna porque normalmente estos dolores van a estar cerca de la columna y la gente siempre le echa la culpa a la columna ver si hay antecedentes de accidente ver su actividad laboral ver sus exámenes de laboratorio por ejemplo pacientes diabéticos o pacientes que tienen algún tipo de patología que tiene que ver con sus nervios periféricos perfectamente hay que descartar problemas asociados a estas enfermedades y ver sus exámenes de laboratorio ver como están revisar su actividad deportiva ergonómica laboral y su estado de bienestar y relación en su vida de relación familiar y laboral si en todo esto encontramos que todo está bien que no tenemos a donde justificar la presencia de estos dolores entonces tendemos a quedarnos con la parte de que sean manifestaciones psicosomáticas es así como se descarta ahora que debe hacer el paciente el pacientito tiene que ser un paciente de mente abierta cumplir adecuadamente las prescripciones médicas normalmente el médico va a empezar con medicamentos más básicos y solo que lo requiera va a ir subiendo el grado de potencia de sus analgésicos otra recomendación es no automedicarse encontramos pacientes utilizando medicamentos que no son para uso crónico sino para uso solamente agudo y empleados por mucho tiempo más bien les van a hacer daño daño gástrico daño intestinal u otros problemas entonces cumplir y atender las indicaciones de rehabilitación también a veces hay que ir incluso a un rehabilitador el especialista de ortopedia lo va a valorar pero estos están siendo problemas bien frecuentes en el país doctor en este caso digamos cuando el médico decide diagnosticar a la persona ya crónica cuando tenemos más allá de 10 días con el dolor si tenemos un dolor que supera los 10 los 15 días es un dolor que se ha cronificado es un dolor que está ya en una espiral ascendente y ya hay dificultades para manejarlo pero son manejables ya pero ya ya nos va siendo más difícil y aquí en Nicaragua los pacientes no llegan con un mes mes y medio dos tres meses de dolor y hay que hay que acudir temprano ahora en este caso digamos el tipo de terapia lleva algún procedimiento digamos que tarde en el aspecto de que si la persona llegó 10 días después me imagino que así también son sus terapias así es su bueno la verdad es que se seleccionan se seleccionan terapias de rehabilitación de acuerdo a las características del dolor de acuerdo a la región también ahora tenemos la facilidad por ejemplo de contar con algunas ayudas en línea que se las podemos brindar a los pacientes y que ellos las pueden cumplir en su casa pueden incluso atender algunos videos que los especialistas pueden proporcionarles para que ellos vayan siguiendo sus ejercicios y las cosas que ellos tienen que hacer digamos que la tecnología nos facilita el trabajo pero si hay que unir medicación rehabilitación y algún otro tipo de medida especial a veces vamos a encontrar pacientes que están tan angustiados que cuando estamos en la consulta incluso están frágiles emocionalmente y miramos que algunos de ellos cuando estamos en el proceso de investigación y todo están sensibles hasta echan sus lagrimitas porque entramos al origen de lo que le está causando su problema a veces estos pacientes hay que apoyarlos psicológicamente entonces todas estas cosas tienen que valorarse ¿verdad? y en nuestra especialidad el tratar el aparato locomotor nos lleva a tratar dolores muy intensos nos lleva a tratar pacientes que son muy vulnerables un paciente con un problema ortopédico con una fractura con una luxación con una ruptura ligamentaria con con un accidente serio siempre va a cargar muchos miedos y uno de los miedos que carga el paciente es después de este problema después de que me trate el doctor volveré a quedar igual volveré a trabajar igual una de las principales preguntas uno tiene que ubicarse en estos miedos del paciente y solidarizarse con el paciente comprenderlo bien para poderle dar la mano ayudarle y poderlo sacar a normalizar su vida ahora en este caso también tiene que ver completar todo su tratamiento sí es importante esto muy importante y la supervisión posterior por ejemplo vemos a un paciente imponemos tratamiento y luego chequeamos un poco con él cómo vamos cómo va su evolución y lograr lograr normalizarlo ir trabajando del lado del paciente del lado del paciente pegado al paciente siempre ¿hay edades específicas doctor? interesante la pregunta en mi experiencia personal yo nunca he visto niños con grandes contracturas musculares cuando los hemos visto han sido secundarios a trauma o a malos movimientos los vemos principalmente en el adulto joven en el adulto joven y en el adulto mayor las personas que están en más relación con situaciones angustiantes las angustias en el niño se manejan de otra manera en los jóvenes los niños por ejemplo pueden desarrollar enuresis trastornos alimentarios se vuelven tímidos jubidizos el adolescente se puede volver un poco agresivo delante de la angustia pero ya el adulto joven el individuo de 25 años a más empieza a desarrollar contracturas musculares doctor ustedes bueno ya para finalizar nos tenían una invitación para los amigos televidentes sí muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias sí nos tenemos que cambiar un poco la gorra así y pasamos de la medicina a otro tipo de ciencia si queríamos invitar a los amigos televidentes a una actividad que va a desarrollar la asociación nicaragüense de astrónomos aficionados a NASA y esta actividad está siendo publicada en la paginita de Facebook y de Instagram de a NASA entre el 13 y el 18 de febrero toda esa semana se va a dar el 18 curso anual de astronomía básica para aficionados puede asistir cualquier persona mayor de 10 años ya menor de 10 años no porque los temas que se tocan aunque pueden ser comprendidos por algunos niños menores de 10 años preferimos que si tiene 8 o 9 mejor esperemos un poquito que ya va a tener 10 años para que disfrute mejor el curso este curso se va a llevar a cabo en el local de la Escuela Universal Pierre y Marie Curie que siempre ha apoyado a NASA y entonces se va a desarrollar ahí de lunes 13 al sábado 18 de las 7 de la noche a las 9 de la noche ¿Tiene algún costo doctor? ¿Tiene algún cupo limitado? Para poder pagar los costos fijos de certificaciones y mucha logística que hay que mover para eso la inscripción cuesta apenas 20 dólares es un costo simbólico para el contenido del curso en dependencia de cómo está el tiempo nosotros estamos tratando de que el último o el penúltimo día podamos hacer observaciones con nuestros telescopios pero durante todo el curso van a ver diferentes temas que son muy atractivos desde la historia de la astronomía el sistema solar la galaxia las investigaciones que se han hecho en los últimos años en astronomía se va a ver sobre la física del cosmos vamos a ver cómo se manejan los telescopios cómo se utilizan va a haber una noche entera de astrofotografía cómo se toman fotografías de los cuerpos en el espacio y si tenemos tiempo entonces hacemos una práctica con los telescopios una cosa muy muy importante tenemos cuatro invitados especiales que no son miembros de ANASA sino que son especialistas que van a colaborar con ANASA en este curso dos de ellos son físicos nicaragüenses que han salido de Nicaragua a estudiar astrofísica y que van a dar dos de las conferencias una que tiene que ver con la física del cosmos y otra que tiene que ver con los grandes los grandes fenómenos caóticos en el cosmos otro nos va a explicar sobre cómo entender la bóveda celeste en Nicaragua el movimiento y el brillo aparente de las estrellas y otro invitado nicaragüense porque los cuatro son nicaragüenses un compañero que es especialista en astrofotografía y que nos va a dar una charla que tiene que ver con sus experiencias personales en astrofotografía los tips para poder irse introduciendo en esta disciplina que es tan linda entonces en nombre de la asociación nicaragüense de astrónomos aficionados les hacemos una invitación recuerden del lunes 13 de febrero al sábado 18 día seguido de las 7 a las 9 de la noche entren a la paginita de facebook de anasa y ahí van a encontrar cómo registrarse porque los cupos desgraciadamente son limitados por nuestra capacidad no podemos atender mucha gente entonces tenemos un cupo máximo máximo de unas 30 personas bueno muchísimas gracias doctor por esa información y también invitación nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni